Cuánta ternura, alegría profunda, familiaridad y confianza filial. Confianza ilimitada se traslucen de las palabras de Jesús al Padre. ¿Qué escuchamos en el Evangelio del domingo 9 de julio? Es esta fe y confianza, prueba de dudas, la que se necesita en este comienzo del tercer milenio, en el que tanto dentro como fuera de la Iglesia, la incredulidad y las sucias pasiones devastan y confunden el corazón y la mente de esta generación. Bienaventurados los que, como nos recuerda San Pablo, enunciando al pecado y sotometiéndose al dominio del Espíritu, conquistarán esa libertad que nadie puede quitarles. Queridos hermanos y hermanas, estado por ahora. Chao. Que Dios los bendiga siempre.